Gran semifinal de Monta de Toros, continúa la gira del Grupo de Monta, los populares del cañero. Y pica picacho, sábado 11 de octubre, 7 de la noche, contaremos con las 8 mejores ganaderías del Valle Central y toros reconocidos como el Gallo Pinto, Nochebuena, El Floreado, Moradito, El Coco, Clandestino y El Tornado. Disfruta de este espectáculo único, sábado 11 de octubre, 7 de la noche y pica picacho, paraíso de Cartago, tendremos sorpresas para toda la familia, niños menores de 12 años y ciudadanos de oro, entrada completamente gratis. Gran semifinal de Monta de Toros, gira los populares 2014, te esperamos.